Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más A mí me atormenta y en el alma tu frianza Yo quisiera saber si tu alma es igual Y a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta y en el alma tu frianza Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti La, 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 eh La, 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 eh Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más A mí me atormenta y en el alma tu frianza Yo quisiera saber si tu alma es igual Y a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta y en el alma tu frianza Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti La, 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 eh La, 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 eh Como yo vivo niña por ti ¡Muchas gracias!